Bien, estamos con Ricardo Diado, titular de la Asociación Empresaria, conversando de varios temas que enseguida vamos a estar analizando con él. Ricardo, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, decíamos que ayer una reunión muy importante en empleados de comercio para tratar esto del cierre, del descanso dominical, y como yo decía en la apertura, pensé que iba a ir más para largo, que no iba a haber tanto consenso, pero afortunadamente ya hay un proyecto de ley. De acuerdo, nosotros como preludio habíamos arrancado con el sindicato, con el tema del feriado patrio, el cierre de los comercios. Luego se aceleró con la visita que tuvo Osvaldo Cornide al Papa, hoy Papa, pero cuando estaba en Buenos Aires ya tenía acuerdo sobre el cierre dominical, en cuanto a la humanización del trabajo y su apoyo del Papa al descanso dominical. Bueno, ahí seguimos trabajando rápidamente en los distintos sectores que tenemos en el país a través de CAME, el sindicato estaba trabajando en el mismo sentido, y se fueron sumando otras voces, o sea, las voces involucradas en el tema de trabajo el día domingo. Fundamentalmente los supermercados, que son unos actores fundamentales, dentro de estos los supermercados locales, la cadena es nuestra, autoservicio, almacenes, y demás entes que tienen que ver con esto. Bueno, se empezó a desarrollar el proyecto, bueno, y en el día de... No, ya la semana pasada nos citó el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados, donde de 15 exposiciones que hubo en una asamblea abierta, 12 estábamos 100% a favor, con argumentos muy sólidos, que tenía que ver con gente de defensa consumidora, asociación de consumidores, APIME, etc. Luego me cita el presidente de Laborales de la Cámara de Diputados, porque había hablado también con el sindicato, quería tener la voz patronal, en el mismo sentido, y bueno, y esto desemboca en el día de ayer, con una reunión multitudinaria de casi todos los secretarios de los distintos gremios que estuvieron invitados, concejales, las distintas cámaras, bueno, donde se aprobó acompañar este proyecto para elevarlo, que lo haríamos en el día de mañana, previa a una reunión también del sindicato de empleados de comercio de la ciudad de Santa Fe, con empresarios del centro norte de Santa Fe, para hacer lo mismo que se hizo acá, y luego a las 11 nos recibirá también Gen y Luis Rubeo, para comenzar con el tratamiento de este tema, que bueno, como perfila, creo que de casi todos los ángulos, no tenemos hasta ahora ninguna oposición, fuera la de ASU, la Asociación de Supermercados Unidos, que representa los intereses de algunos supermercados nacionales o internacionales, otra oposición seria que haya salido al debate a contraponer esta oposición. Sí creemos que esto va a tener que ser debatido, hay muchos artículos, muchas excepciones, y bueno, aparentemente, tal vez ante el fin de año podamos tener alguna novedad. Además, lo bueno es que participaron Gen como vicegobernador y presidente del Senado, y Rubeo como presidente de la Cámara de Diputados, es decir, que a nivel legislativo, la puerta está abierta, más allá del debate que se genere. Totalmente, y ellos han escuchado, por sí mismos, la opinión de los distintos sectores involucrados, ya sea, estamos hablando de asociación de defensa del consumidor, de asociación de consumidores, como también a los empresarios. O sea, y no hablemos del sector sindical, que por supuesto está acompañando, y no hablemos de la iglesia, que también me la acompaña, porque esto es un tema que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo religioso y con lo económico. Ricardo, ¿y cómo tomará esto la otra parte? Es decir, la gente. Porque muchos a lo mejor van a supermercado el domingo porque trabajan durante la semana, porque es más cómodo, porque están organizados ya de esa manera y se va el domingo, ¿han hablado con la gente? Bueno, cuando yo te decía que la asociación de consumidores, que tiene una institución, la asociación de defensa del consumidor, que es una institución, ellos están apoyando, porque en una gran mayoría hay una conciencia sobre esto. Dividamos el interés del consumidor. Hasta el 91, los domingos no habrían los supermercados, ni habría grandes superficies. Con lo cual había un uso y costumbre que hasta el sábado a la noche, a la noche, a la última hora, se podían hacer este tipo de compra. Si no comprabas el asado el sábado, el domingo no lo tenías. Cuanto más podía tener una carnicería de barrio, un negocio de barrio que hoy está permitido a través de que es el cuentapropista. O sea, no tener la obligación de abrir... Si vos no querés descansar, no descansás, pero no tenés la obligación como la tiene un empleado. Por eso es que el cuentapropista lo puede llegar a hacer y fundamentalmente en los barrios, que antes era la rueda de auxilio de aquel que necesitaba a último momento algo. Ahora bien, es uso y costumbre. Se ha corrido la costumbre de consumo, no se ha aumentado el consumo. Antes se consumía la compra en seis días, ahora son en siete, con el agravante que hay un día, que hay que pagar doble, que es una cuestión económica también a tener en cuenta para las empresas, y la tensión de tener ese negocio abierto con aquel empleado que no lo quiere hacer. Habrá algunos que tendrán la gana de ganar doble y trabajar ese día, pero para que él lo haga, hay un sinnúmero de otra cantidad de gente alrededor que tienen que hacerla en algo que no es imprescindible. Decimos, abierto los locales lúdicos, gastronomía, bares, restaurantes, cines, teatro, florería, heladería, fábrica de pasta, panadería, o sea que la ciudad no se cerraría, como se dice, al turismo, porque acá el turismo no viene a Rosario por la compra de un jean o una zapatilla, viene fundamentalmente por las otras cuestiones que tienen que ver con los paseos, con la gastronomía, etcétera. Por eso nosotros que decimos que a partir de esto no se deteriora la visual turística que tiene la ciudad de Rosario. ¿Contempla los shopping en este proyecto de ley? El shopping tiene que ver con los lugares que tienen venta de artículos que no son prescindibles de ser vendidos ese día, o sea, una casa que vende jean, una zapatería, pero todos los otros elementos lúdicos, gastronómicos, cines, teatro, sala de juego, perfectamente puede estar conviviendo. ¿Prevé también algún tipo de sanción para el que no cumpla el proyecto? Supuestamente sí hay una sanción que no recuerdo ahora estrictamente, pero bueno, creo que esta misma sanción tendrá que ser legislada luego en los alcances de la penalidad de esto. Pero convengamos, si esto no es acatado por todas las partes, es de difícil aplicación, porque el uso y costumbre que tenemos de tener la comodidad, de ir a consumir en el momento que querramos y cuando querramos, tiene un costo muy alto para un sector de la sociedad. Cambiarlo es complicado, hay que ponerlo por una ley, una reglamentación. ¿Y quién ejercería el control? Yo creo que a partir de la legislatura intervendrá el Ministerio de Trabajo como se ejerce hoy para los días habituales de horarios de trabajo. El sindicato tendrá su metodología, la asociación tendrá su metodología, pero creo que el Ministerio de Trabajo tendrá que ser el órgano...